Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Max Payne Y continuamos donde lo dejamos luego de que Max Payne haya sido envenenado por Mona Sacks Estamos aquí en una especie de sueño y la verdad no tengo idea de dónde hay que ir Así que, entre todos juntos, vamos a averiguarlo No sé si habrá que seguir el sonido del bebé llorando De los casi gritos de la cónyuge de Max Payne, no lo sé Bueno, de hecho acá no se escucha absolutamente nada No hay ni gritos ni llantos, creo que íbamos absolutamente mal Supongo que en algún momento Encontraremos, ahí está, ahí están volviendo los llantos, ya Ya, bien Ahí se escuchan con mucha claridad los llantos Aquí no se escucha nada Gente, estoy extremadamente perdido Como que ahí se escucharon lejos los llantos, como que quieren volver Avanzo más rápido así, creo Ya, esto es un cuadrado Ya, eso es lo que pasaba anteriormente, era un cuadrado en un círculo, por decirlo de alguna manera Ya ¿A qué me estoy volviendo, creo? Sigamos, seamos Lógicos, sigamos los llantos Ya, aquí está muy fuerte el llanto Vamos por acá ¿Pero qué se para? ¿Qué quieres que haga, juego? Ahí están los llantos de la mujer también Uh, espectacular, se escuchan más claros acá Y ahora más lejanos Estoy absoluta, completamente, totalmente perdido, gente Ya, aquí me devolví al cuarto en el cual estamos ¿O no? ¿Qué? Lo encontramos roncando junto al cadáver de lupino Un buen chiste, ¿no? Ah Las imágenes evocaban los buenos tiempos ¿Lo hice bien? Alex y yo tuvimos algunos momentos de gloria Camaradas en la lucha contra el crimen Lo mejor del equipo de la DEA y el departamento Bueno, ya Creo que eso lo vimos en el video anterior Creo que me devolví No estoy muy seguro realmente ¿Lo hice tan mal que el juego me envió solo al principio? No lo sé Ya, aquí la puerta está cerrada O tal vez está Bueno, estaba cerrada, ahora sí No hay duda alguna de ello Ah, ya, ok, avanzamos Ya, ya, ya Me acordé ahora Ya, y ahora Curiosamente El final está acá A ver si funciona esto Bueno, es ahí donde hay que ir Lástima que no puedo lograr el salto mágico Absolutamente con más sinopino No, no, creo que no hay forma de llegar ahí Así que sigamos el camino Al menos ya sabemos dónde hay que ir Me encanta ver los dibujos animados en serio El Capitán Baseball Bad Boy es mi serie preferida Uy, 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 uy Casi, y deberíamos poder lograrlo Excelente, nos ahorramos todo un puzzle ahí Maravilloso Todo el tiempo que perdí Intentando pasar la primera parte Lo gané acá Así que es como que no hubiésemos hecho nada realmente Sí, la cara de Máximo Pino Acorda absolutamente a su sufrimiento Oh no, please No, y la cara ahí de re duro Como dijeron ahí en un comentario Puedes rebanarlos, cortarlos, llenarlos de plomo Borrarlos en pedazos Vaporizarlos, desintegrarlos No importa lo que les hagas Aún así volverán nuevos Eh, Miguel Ah, no alcancé a interactuar con lo que tenía que interactuar Creo ahí Max, no, por favor Max, por qué No quería lo siento Asesino, la mataste En el mundo real no ocurre nada parecido Capítulo 1 El bate de béisbol Parte 2 Un día frío en el infierno O algo así Me desperté con un mal sueño Mi cabeza parecía dos tallas más pequeña que mi cerebro Max Payne Envidio a tu nombre Y el asesino sonreía Encantado de conocerte Soy Frankie el murciélago Niágara ¿Niágara? ¿Como las cataratas? Tenía un bate de béisbol Y yo estaba atado a una silla Joderla era lo inteligente No hay nada malo en algunas risas de vez en cuando Tómame a mí, por ejemplo Me encanta ver los dibujos animados La violencia de los dibujos animados es algo fascinante Vamos a tomarnos un descanso Necesito echar una meada y quizá agarrar un trago frío en el bar No te preocupes Volveré para acabar esto Y entonces Será la hora de la caja Juega Juega, bastardo Salió pavoneándose Y la puerta son otras de sí con los cerrojos bien seguros Todo el mundo comete errores El mío no había sido hacer bromas sobre el idiota con el bate Me hubiese cascado el cráneo a pesar de todo El error había sido confiar en una chica con un arma Había ido a ciegas después del primer tipo malo de mi lista de bajas Cuando debería haber apuntado más arriba en el escalafón Al líder de la familia Puccinello No tuve el valor suficiente para fastidiar a Mona Supongo que tenía debilidad por una cara bonita Pero cuando alguien decide jugar al béisbol con tu cabeza Tiendes a resentirte Me habían arrastrado de vuelta al sótano del hotel de Lupino Estaba apaleado, magullado y bastante azul Me sentía como la silla que había roto para escapar Todo lo que tenía era el bate de Niágara Pegajoso con mi propia sangre Muy bien, recuerden que en algún momento yo les dije La primera vez que pasamos por acá Atento a este lugar porque volveremos por acá O algo así Bueno, es hora de volver por acá A ver, eh... Hay algo acá Sin un arma no sería rival para los hombres de Frankie Tendría que jugar al escondite con ellos Ok Al escondite, entonces Guardemos acá ¿Sabes qué? Creo que fue una pésima idea guardar acá Sí, fue una pésima idea guardar acá No, no, no tan pésima idea A ver, a ver El arma Vamos, headshot, máximo pino Headshot Pero no apunto la cabeza y no sé para dónde salen las balas Ya, algo de Crap Algo de crap Ya saben que esto está muy simple No está tan complicado como podría parecer Oh crap Qué horrible, no esperaba eso Ya, espera, no, sí se puede, sí se puede, vamos Pero máximo, saca la pistola Ay, pero Ya, esto se puso personal Pero no me dejan hacer nada A ver, probemos por el otro ¿Sabes qué? Que me encantó a buscarme Me da lo mismo Vengan todos, vengan todos A ver, acá lo espero Uy ¿Qué pasó ahí? What the fuck Lo mejor que pudimos hacer fue acá Mira, como que le pegó el amigo ese parece Ya, tenemos tres balas ¿Qué? What the fuck Uh, lo mató el amigo Lo mató el amigo Hay que aprovecharse de esta situación Cuidado, cuidado, cuidado Hay que aprovechar la situación Y ahí creo que queda otro No, cuidado, cuidado No, no salieron muchos de dónde Ay, salió un tipo con escopeta Ya, entonces lo ideal es Eh Alejarlos acá lo más posible Dispara por favor Headshot Y también para ti Gracias Avanzamos ¿Cuántas? Aygram tenemos Prefiero una Aygram Ok, saqué las dos Pero No, no maté a los tres Y claro Quedó El único video vivo que quedó Ahí fue el de la escopeta ¿Qué les parece? Ya, ahora Saca Una Igram Para tener munición Ya, ahí no quedó vivo El de la escopeta solamente Es un avance Eh, ponte algo Creo que esto es lo más útil Que puedo tener por acá ¿A qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Ya, cuidado Tiene algún tipo con escopeta Ya no quedó tipo con escopeta Creo que con eso estaríamos Eh Despejados del lugar No lo sé Guardemos Porque creo que logramos Un pequeño avance Y no quiero arruinarlo Por supuesto Oh crap Oh crap Espera El de la escopeta El de la escopeta Ay Me quedé sin munición Excelente Otro pie de foto de periódico Para una escena de un crimen Frankie había dejado Su tarjeta de visita A una tira cómica Del capitán Baseball Bad Boy Junto a un pasaje De alcantarilla Lleno de cadáveres Será mejor Que no jorobes Al capitán Baseball Bad Boy Incluso mi archienemiga La chica del casco de bicicleta Se desvanece al verme Había suficientes cadáveres Como para avergonzar A un asesino en serie No se ven tantos Son unos cuantos No se ve Ni la mitad De la cantidad Que ha dejado Máximo Pino En este juego Bien Creo que no hay Mucho más que hacer Por acá Sigamos recorriendo El sector Con algún arma Que tenga Harta munición La escopeta Cinco balas La Ingram Que es la UCI Vamos con la Deezer Eagle Voy a suponer Que es por acá Ah Ni siquiera hay música De ascensor Si Porque abrirte La puerta Detrás del ascensor No es una Una jugada Un golpe bajo Juego Cuida con el tipo De la escopeta ¿Dónde está? Se desvaneció Bueno Se fue por acá Claro está Pero No, no, no Eso fue una granada Fue una inequívoca Granada Ahí estás tú Ahí estás tú El tipo De la escopeta Investiguemos por acá Algo útil Por supuesto que no Me vendría muy bien Un par de analgésicos No sé qué piensan ustedes ¿Quedas tú? ¿Quedas solamente tú? Y con una recortada ¿Qué mejor? Bien, bien, bien Si no lo mataba Me iba a criar Cuando se acabara El tiempo bala A ver Analgésicos Muy bien Ahí nomás Nada Que me pueda Ayudar en el camión Así que continuemos La partida Por este lado Vamos por allá Me están esperando Acá Me está intentando Campear ese sujeto Cuidado No me voy a lanzar Suicidamente Porque puede haber Más de uno Atrás de este lugar No, no había Pero igual Nunca estaba más prevenir ¿Puedo cerrar esto? De hecho me acabo De dar vuelta ¿Cierto? Sí, me acabo De dar vuelta Por acá será Tal vez Para ver un móvil De policía Ahí Un buzo de policía Gigante Es extraño Que no haya Ni un policía Miren ahí también Si se dan cuenta Esta parte Se ve un poco Lagueada Es por la optimización Del juego Es un juego Antiguo No esperaba tanto No esperaba Que lo jugaran De estas alturas De la vida Los hombres de azul Vinieron y se fueron Decoraron el lugar Con siluetas de tiza Y lo cercaron Con cinta amarilla Los polis Que se habían quedado Atrás Estaban muertos Frankie Sus chicos y yo Teníamos el lugar Para nosotros Bueno, saberlo Máximo Pino Entonces Será por acá El launch El mafioso Musculoso Al teléfono Estaba hablando De Mona El trío De Punch y Nelo No eran más Que malas noticias Guardemos acá Antes de que pase Algo malo Lo principal Tipo con escopeta Ahí hay uno Claro El tipo de la Desert Eagle Me podría dar un getcho Y también sería todo Para Máximo Pino Pero siempre me tiende A preocupar un poco más El de la escopeta Bien, ahí están Los trozos De los cuerpos De los sujetos Que asesinamos La primera vez Que pasamos por acá Ya A ver aquí Las pruebas De que yo no le gustaba Mucho a Punch y Nelo El hecho es que Todas las víctimas Identificadas hasta ahora En el Ragnarok Eran criminales conocidos Muchos de los cuales Tenían grandes dosis De UV en su sangre Fuentes próximas Comentan que Payne También estaba Entre los muertos Aunque no se ha recuperado Ningún cuerpo Por el momento Fuentes próximas Significa que alguien De la mafia me tenía Y que no quería Que los polis Usmearan más por ahí El cuerpo Se les entregaría Apenas reconocible Caso cerrado Inculparme No había sido suficiente Don Punchinelo Me había marcado Inculparme No había sido suficiente Don Punchinelo Me había marcado Me quería muerto Y eso fue tan importante Para él Como para darle a Frankie Instrucciones por escrito Max Payne Tiene que morir Como un perro Por los problemas causados Frankie Sé que puedo confiar en ti Para darle a este asunto La dedicación que necesita Lástima que a Frankie Se le escapó El máximo pino Si, se le escapó El pino Qué mal chiste Ya No quiero ni saber De dónde sacó Esa escopeta Ese sujeto Me pregunto Si la primera vez Que pasé por acá No tomo Los analgésicos Aparecerán ahora Ahí está Frankie La barra del hotel Era rápida En contar una historia Fiel a sus palabras Frankie estaba allí Tomándose una cerveza Jesucristo ¿Cómo diablos Te has liberado? Me aburrí de esperar Pensé ¿Qué diablos Podríamos terminar esto aquí? Por supuesto No está solo Por supuesto Pasó eso Ya 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 omitamos esto Que ya lo vimos Ahí está Todo el espectáculo No Vengan 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 Uno menos Al otro se escondió Cobardemente Detrás de la barra del bar Ya Dos menos Para detrás de la barra del bar Necesito un poco de Precisión Para ello Una desert eagle Bien Al décimo tiro Pero salió Ya cuidado Que por general Esto es una especie de jefe Va a tener más vida De lo común Y sigue sobreviviendo Para mi gusto Vamos Ahí justo Iba a recargar Doble 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 No 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 Tengo tiempo Bala Acribialo 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 No 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 Pero ¿Cómo? ¿Cómo la ruina así? No le quedaba nada Bueno Pueden ver que Por algo Es una especie de jefe Tienen mucha vida Ya Hagámoslo Como lo hicimos antes Tiempo bala Para este Hay otro aquí Cierto Si Este también Escopetealo Escopetealo Bien Precisión Para el tipo Que está detrás De la barra Excelente Salió mucho mejor Que antes Y Recarga En caso De que te lance Una chorrera De munición Encima Podría grabar Pero Ay Que manera Le emociona Esto Cierto Vamos Vete a piso Una vez Por todas Uy WTF El tipo Tiene demasiada Vida WTF ¿Qué está pasando Acá? Vamos Otra vez Ya Que venga El de la escopeta Ay Ay Justo Se descargó Ya Precisión Para el del fondo De la barra Vamos Alguno Tiene que entrar Muchas gracias Juego Recarga Para que venga Este tipo ¿Saben qué? Si le aplicamos Escopetazo Limpio En la cara Eso Limpio Disparale Lo que más Puedas Se va a acabar El tiempo Bala Atentos Ya Tuve que hacerle Una gran cantidad De daño Con eso No se puede negar Y le sigo Haciendo daño Carga Recarga Recarga Máximo Pino ¿Dónde se fue? Ahí estás What the fuck Eso grito Como de gato No tengo Granada Lo que sea Para lanzarle En el cráneo Ya Oficialmente Le Ha salido Bien 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 Sí Cuánto balazo Tuve que malgastar En este sujeto Uff Ya Fue algo Tensa Esta pelea Pero Nunca está De más Rematarlo Gracias Gracias Ha sido un público Encantador ¿Fue suficiente? De todas formas No juego con niñas No es justo Vi a Almoscón tan pronto Como dejé el hotel Un gran Mercedes negro Había visto el coche antes Esa vez había anunciado Explosiones impresionantes Vladimir había vuelto Bang Estás muerto Max Payne Pude haberme reído Si recordara Como ¿Qué se supone Que es esto? ¿Policías y ladrones? Mira Si quieres algo de mí Ponte en la cola Paz Hombre Relájate Sabes que eres Una verdadera noticia Armada y peligroso Voy a hacerte Una oferta Que no podrás Rechazar Siempre Quise decir Eso Es un plasta Me han tendido Una trampa Ese es un tema De batir Lo que hiciste Y lo que no Estoy seguro De que tenías Una buena razón Para hacerlo ¿Quieres escucharme? Estoy escuchando Capítulo 2 Una oferta Que no puedes rechazar Un chinello Fastidiando con el Un beso Un mal negocio Por aquí Pero eso no es todo Está ese otro tío Porric Dime Solía hacer trabajos Para mí Es el capitán Del buque de carga Sharon Ahora es el bastardo Chaquetero Que se ha basado Al lado de Punchinello La nave está cargada De chatarra Sin armas Ni negocio Si Punchinello Le echa el guante A ese cargamento Habrá ganado Yo habré perdido Y tú perderás Tu trabajo Si quieres llegar A Punchinello Necesitarás Persuasores Duros de Roer Soy el hombre Para conseguírtelos Vuelve a poner El barco Bajo mi bandera Y métele dos tiros En la cabeza Al traidor De Dime Cuando puedas Conseguirás armas Como para empezar El apocalipsis ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra Vladimir era uno De esos tipos malos De los viejos tiempos Con honor y moral Lo cual casi le convertía En uno de los buenos Ninguno éramos santos Esta parte Del río Brooklyn Era un laberinto De contenedores De grúas afiladas En la tormenta de nieve En noches como esta No podías evitar Pensar en el ejército De hombres muertos Durmiendo con los peces Con sus zapatos De cemento Ningún minotauro Se escondía En este laberinto Pero en alguna parte En la cubierta metálica What the fuck No le dejaste De terminar el monólogo Y ya te lo habían disparado Mira como queda Gente ¿Qué voy a hacer? El juego se murió El juego se murió Porque Máximo Pino Llega hablando ¿Se dan cuenta? Porque claro Si yo me acerco La base enemiga Con mi monólogo Y eso entonces Que quito el dedo Del gatillo Y todo Y por supuesto Que me van a escuchar Ok ¿Cuál fue la partida? Oh crap Oh crap Oh crap Sí, aquí está el capítulo 3 Porque antes lo había jugado Me di el lujo De jugarlo entero Antes de comenzar a grabarlo Para recordar Viejos tiempos Hermoso Ah Rápido Ah, voy a tener que eliminar A este sujeto otra vez Gente Pero bueno Así es Así es la vida Nos vemos Nos vemos Un minotauro Se escondía en este laberinto Pero en alguna parte En la cubierta metálica De su buque de carga El patrón de Sharon Estaba esperando Como el barquero Del río Sticks Bien Nadie se iba a perseguirme Ahora cuando se hacía Mi monólogo Así que muy bien Igual me dio un balazo Imbécil Ah, ok, ok Ya, eh Para evitar cualquier complicación Guardamos otra vez Ya Sí, tu bugeada a mano Ya, eh Todos acabamos de presenciar ahí Un Máximo bug Máximo pino Máximo pain Máximo bug Increíble, ¿no, gente? Se imaginan No hubiésemos guardado Hubiésemos que devolver Mucho Demasiado Alguien creo que tiró algo, ¿no? Una granada Vamos, que alguien venga Hacia mí Ah, utilizo una Igram solamente No tengo tanta munición Para malgastar de dos ¿Cómo se me dio Con escopetazo desde allá? A ver, ¿cómo yo le voy a dar Un escopetazo Hacia allá? Ok, funcionó No sé cómo Llegó con retardo Pero funcionó A ver Aquí el camino Es bastante obvio Miren, hay una cosita acá Con analgésico Excelente Lo ocupo inmediatamente Si Máximo Pino No termina con Adicción a los analgésicos Después de su aventura Puede meterse Todas las drogas Que se le den la gana Porque claro Va a ser como inmune Supongo yo No sé Vamos con la doble vereta Si no me equivoco Que el camino Es por acá Era obvio Era obvio Que había uno ahí Este juego Tiende a ser bastante Golpeador En las gónadas Respecto a ese punto Y por supuesto Barriles rojos Explotan Un clásico De los videojuegos Ya Ahí abajo No hay nadie Ya Dar sensor Subiendo ¿Qué me dejaste amigo? Munición De Ingram Ya De Uzi ¿Cómo querían decirle? Oh crap Oh crap Oh crap Ay ¿Por qué intenté explotar? Eso sí Estaba extremadamente lejos De él Era obvio Tal vez simplemente Por hacer un poco de caos Bien Hice más caos Que el que hicieron ellos La verdad Aquí estamos bien Recojamos la munición ¿Qué te crees silbando? ¿Qué te crees silbando ahí? ¿Qué te crees la verdad Resistiendo tantos tiros Que tenía en el cráneo? Bien Solo hay un camino Es por acá Aquí ya nos metemos Derechamente Al laberinto De los contenedores Sí Como pueden ver Tiene harto Ratio de tiro Esta pistolita Pero Hace bastante poco daño Vamos con la Desert Eagle En Max Plane 2 Podemos usar Una doble Desert Eagle Lo cual es bastante Bonito Creo que no le diría Ni uno Ah, ah, ah El de la escopeta Siempre el de la escopeta Primero Ya Cuidado Tengo una Desert Eagle Igual que yo Ya al menos me maté uno Eso es Uy, no sé por qué Hice Ok, Maximo Pino Lárgate Ya despejamos este lugar Como pueden ver ahí El tal contenedor La grúa lista La solución es bastante obvia Sí, presiona el botón De la grúa Por si no es tan obvio Como parecía Antes quiero ver Si hay algo por estos lados Ah, 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 ah Quédate quieto Por favor Eso es Analgésico Por favor Algo Bien, analgésico Excelente Y ahora podemos continuar Por el camino Que recién acabamos de abrir Vamos a guardar la partida Acá En caso de que pasen Cosas malas Ahí Oh, oh, oh Oh, crap Vieron? Les dije que había Que guardar la partida Y había escuchado Como que alguien Me iba a disparar por detrás Pero era Por lo visto El contenedor Bajándose Agradezco que tengas Peor puntería que yo Y no me hayas dado Estando frente a mí Con la escopeta Aquí por supuesto Hay que echarse hacia el lado Y esperar que todo pase ¡Wow! Vieron ahí Con talento Con talento Ahora por supuesto Vamos por el camino Que se acaba de abrir Crap Me he herido O sea, tengo una Igram No hay No hay tanto enemigo Aquí para utilizar Dos y malgastar munición A mi parecer Oh no Viene un cargamento Ay, viene con un tipo arriba Y eso sería todo Sí, yo estaba esperando Que pasar Me iba a esconder Pero me di cuenta Que el tipo de arreglo Estaba manejando Ay, máximo pino Eres un loquillo Ya, hace rato Que no guardamos Se dan cuenta Que claro Mientras más vamos avanzando El juego No solo aumenta Un poquito La dificultad Y la cantidad de enemigos Sino que también La duración de los niveles Bien, me botó esto Nice Ok, el tipo me lanzó Una granada Se mató el mismo Con la granada Ahora Si no me equivoco Aquí hay algo Sorpresa Se escuchaba el tipo Se escuchaba Esta vez Rico Muerde Había llegado a la ciudad Para hacer más que un simple Arreglo de problemas Familiares Objetos número 1, 2 y 3 Un maletín de dinero Un rifle de francotirador Y un sobre Con una palabra impresa En un pedazo de papel Caro doblado Alcalde No sonaba como un contrato De la mafia Después de todo Era demasiado frío Y directo Entonces Todo parece indicar Que había sido contratado Para eliminar Al alcalde De la ciudad Uuu A ver Utilicemos un rifle Francotirador Que acabamos de conseguir Miren Y así Se solucionan Todos nuestros problemas Ahora claro A la esquina Puede estar esperándonos Alguien Así que Cambiemos a un arma De más de cerca A ver Esto Bueno Hay un candado ahí Ya no hay candado Me hubiese gustado Ah Hay analgésicos Aquí el camino No es tan obvio De hecho La primera vez Cuando era muy pequeño Cuando me decidí jugar Y pasar la parte Ya clupino Llegué a esta parte Y me sentí muy confundido Pero aquí es tan simple Como romper El seguro De las ruedas Y por supuesto Aquí vamos a ver Algo de caos Oh crap Oh crap Oh crap No pero como No pero Ay What the fuck Y al menos estamos Relativamente cerca Sabemos que hay uno Acá molestando Ya no molesta más Eso Vemos el pedazo caro Ahí Ya Listo El pedazo de papel caro Pongamos analgésicos Matemos estos dos Que van a estar acá Excelente Y Y el otro El otro Ahí está ¿Se dan cuenta? Sniper Elite Uy Fallé Sniper Elite No fue el primero En hacer esto Sino que fue el máximo Opino O tal vez Había otro juego Por ahí Más antiguo Quien sabe Y así como si nada Ya llegamos Donde habíamos quedado Ya creo que la Desert Eagle No tiene tanta precisión Ahora que me estoy dando cuenta Y eso le sumamos La horrible precisión Mía Y esa es una manera Hermosa De bajar el puente Cuando no se quiere Bajar solo Había alguien disparándome Por atrás No sé qué pasó O eran las balas De la Igram Del tipo Al fondo Que me llegaron tarde Por favor Dejen de molestar Extremadamente herido Pero con mucha munición It's something Y bueno Al menos ahora Podemos cruzar el puente Un crapo Un crapo Me había guardado Justo ahí Menos mal que Este tipo No me agredilló Pregúntame ¿Me puedo lanzar al agua? Así como que no quiero Como que Como Pino No quiere nada más Con la vida Granadas Ya Sácate Sale de acá Por favor Era obvio Que iba a venir Alguien de atrás Había escuchado Los disparos Y me iban a Me iban a perseguir Ya Mucha vida Para Máximo Pino Uff Bien Bueno Ahí está La señal De lo que había que hacer Era Oius Y así termina el nivel Capítulo 3 Estrelas Entre las ratas No sé qué más Bueno gente Lo vamos a dejar Hasta acá En el próximo video Seguiremos La historia De Máximo Pino Veremos si podemos Llegar al barco Charon Y eliminar al tipo Que Vladimir Nos dijo que hiciéramos Si les gustó el video Suscribanse al canal Síganme en Twitter Y agregame a Facebook Compartan el video Con todos sus amigos Para que seamos Muchos más Que estén bien Nos vemos Chao 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 Gracias.